En la esquina del Pugil italiano que se encuentra Zumbu Calambay, me está contando aquí el señor Enrique Soria que lo tengo al lado, que lo llevaba Rocco de Agostino cuando peleaba a principios de los 80. Vamos con el combate, vamos a ver si Simone Fiori con su boseo elegante, al que vimos en los cuartos de final, su boseo clásico, guardia alta, mano derecha pegada al mentón, midiendo las distancias con el ya, buen alcance, buena envergadura del Pugile Asurro, del Pugil italiano, y para variar, Bextar, no doble todo del kazajo, zurdo, plantándose en la media distancia, fiándose de sus tremendos reflejos. Vamos a ver si Simone Fiori, de momento mucho estudio entre ambos, midiendo las distancias, ha intentado por dos veces lanzar la derecha al cuerpo Simone Fiori, una de las nuevas caras del boseo italiano, los dos fuera de distancia, aunque el boseo característico kazajo, de muchas colas de boseo, entrando y saliendo, colocando cuando vaya a pegar, especialmente con la derecha en el desplazamiento, el pie, derecho por fuera, del italiano, los combates de zurdo contra diestro, la importancia del juego de pies, muchas veces los más listos pisan al rival a propósito para que no pueda desplazarse, véanlo si no, en la cuarta batalla entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao, nadie va a enseñar nada a la gran dinamita Márquez, Simone Fiori, llega con la combinación, pegando hacia adelante de mano derecha y seguida de la izquierda, ninguno encuentra la distancia, sin embargo se está replegando bien, desplazándose bien por el ring, Fiori, realizando un buen asalto, como pega el cuerpo, fija el cuerpo, ahora pegando al aire, contraataca Simone Fiori, ha habido un problema de choque de cabezas, muy bien visto por el árbitro y director de combate, va cortando el ring, entra bien con la izquierda Simone Fiori, puntuando esas acciones, está dejando que corte el ring, ahora la izquierda del kazajo, en un doble tos, porfían, lucha en los dos, diez últimos segundos, nivelado, muy nivelado, este primer asalto, que concluye con la izquierda al cuerpo, de Simone Fiori, y no me atrevería a dar un ganador de este, quizá ha acertado más, Simone Fiori quizá ha estado más incisivo, lanzando un mayor volumen en manos, Artur Martí, que nos da un abrazo para Enrique Soria, ahora se lo digo, ahora le digo a Enrique Soria, que seguro que se acuerda de ti, muchos compañeros kazajos siguiendo a su selección, el deporte es un, el Bosé es un deporte nacional en Kazajistán, y el gran embajador, Gennady Golovkin, vamos con el segundo asalto, el puchil italiano, en la esquina, Zumbu Calambay, mide con la mano izquierda constantemente, Simone Fiori, no le importa que, Nurdao Letoz, le vaya comiendo terreno, confía, es un juego de estrategias, como aquel juego de críos, del pañuelo, que se llamaba en España, fuera de distancia, Nurdao Letoz, y Simone Fiori, esperando que esté, justo en la distancia, para clavar su mano derecha, difícil, muy difícil de puntuar, hasta el momento, este combate, desde Venecia, sin embargo, tiene que ir animándose poco a poco, saliendo de la trampa, saliendo de la contra, Simone Fiori, va a tocar con la derecha, el Pugir Cazajo, Simone Fiori, si quiere pasar, a la final, tarde o temprano, va a tener que mostrarse, un poco más activo, inteligente, pega el cuerpo, y enseguida, el paso hacia atrás, de Nurdao Letoz, estamos en boseo, ahí va continuamente moviendo, y ha visto la vía de agua, ahora, nuevamente, la izquierda abajo del Cazajo, después arriba, ya va, ha visto la vía de agua, como digo, el Cazajo, una y otra vez, va a estar lanzando, esa izquierda al cuerpo, que si bien, no es potente, no la siente, Simone Fiori, pero va puntuando, y ante asaltos igualados, como estamos viviendo, pues va a ser la mano, que ofrezca, que vaya puntuando, mientras que vemos, como, el combate, el ganador, de este combate, entre Simone Fiori, y Nurdao Letoz, se enfrentará, a otro Pugil indio, Asumi Sangwan, que acaban, de clasificarse, en el Reina, tremenda, la tarde, que nos ofrecerá mañana, a los representantes indios, calentando motores, sin duda, para Tokio, se nos va, este, asalto, final, nos quedarán, dos combates, nada más, con presencia española, los dos, nos viene el Sonson, del Manuel Reyes Prat, contra el Animal, contra Mateo Girolamo, potentísimo, con un tren superior, Mateo Girolamo, un tren superior, lo van a ver, llenando de musculatura, vamos a ver, si puede imponer su distancia, seguro que Girolamo, se va a ir una y otra vez, hacia el ataque, intentará, intentará imponer la distancia, y su técnica, elegante, procedente de las Antillas, el español, el Manuel Reyes Prat, después, con batazo, para cerrar la jornada, Nurlan Saparvay, y el kazajo, contra Ayud Gafadrisi, Ayud, ayer ganaba, cremente ruso, a la leyenda, legendario, cremente ruso, vamos a ver, si puede repetir, victoria hoy, ante un rival, dificilísimo, Nurlan Saparvay, el kazajo, pero antes, tendremos que ver, el final de este, combate, ahora, por fin, la derecha, Simone Fiori, se tiene que, ir con todo, el italiano, si quiere, convencer a los jueces, señor Villegas, señor Fernández, entre los jueces, pero, saca, por fin, ahora, con, aunque con una aparente desgana, midiendo, más que golpeando, pero mucho más activo, con la mano izquierda, Simone Fiori, quiere llevarse la surro, la victoria, las manos rápidas, en el intercambio, plantando en la media distancia, ahora, el pugil kazajo, uff, como llegó la derecha, por perdón, la izquierda, el mentón, la esperaba Simone Fiori, hemos dicho, que ahí, si le toma a la distancia, casi en la corta distancia, y Simone Fiori, no saca sus manos, defensivamente, Nurda Uletón, le va a llegar una y otra vez, vuelve a hacer lo mismo, aunque ahora falla, es el desplazamiento lateral, de Simone Fiori, tarde apasionante de, de Boseo, donde hemos visto, ese segundo asalto, de Irma Testa, impresionante, bravísima, Irma Testa, la mano al cuerpo, ahora de Simone Fiori, que no acaba de explotar, sin duda, no por desméritos suños, sino por méritos, y dificultad, que entraña el pugil kazajo, vuelve a entrar en distancia, ahora, viene con el desplazamiento, lateral, a la vez que mueve el Tor, mueve la cintura, para evitar la izquierda, del kazajo, percute una otra vez, el kazajo, y si no, tiene más actividad, Simone Fiori, se le va a ir, este combate, Zumbu Kalambay, que se le gañita, en la esquina, el escampeón del mundo, cuidado, Inés Prieto, desde Marbella, que no lo dice, el grande Ayud, dos combates, para que llegue Ayud, ayer ganaba, Cremente Rosso, hoy buscará, el más difícil todavía, como en el circo, el circo del boseo, con el ante el kazajo, Nurlan Saperbay, todo un diamante, todavía, por pulir, el bueno de Ayud, la Zadrisi, bien, concluye, y mi impresión, después de este combate, es que no ha acabado de creer, en su victoria, Simone Fiori, la ha ido puntuando, sin hacer tampoco, enceso, sin arriesgar, pero ha ido puntuando, Bezkad, Nurdauletov, y se va a llevar, si no ocurre, sorpresa, la victoria, mañana, el ganador, recuerden, se enfrentará, con otro Pujilindio, Sumi, San Juan, San Juan, Pues pienso lo que ustedes, lo que algunos de ustedes, no sé cómo, no entiendo a los aficionados kazajos, pero tienen que estar diciendo lo mismo que yo, que no se explican cómo, no se explican cómo el bueno de Nurdauletov se baja del ring diciendo, pero esto, pues no lo sabemos ninguno, ¿a qué les vamos a engañar? ¡Misterios! Eso sí, un aplauso, que no falte para Simone Fiori, pero ha habido un par de combates que, no sé, a lo largo de la tarde, no recuerdo, como el de Kiriatapia, no sé. Bueno, en dos últimos combates de la tarde nos vamos a ir preparando los dos con presencia española. Tendremos en primer lugar a Emanuel Reyes Prat ante el italiano Matteo Girolamo. Posteriormente, finalizará este ring bay con Ayud Gafat.